La vida es un suspiro. Se va en un abrir y cerrar de ojos. La vida es bonita, es bella. Hasta que llega algo o alguien y rompe con esa belleza. ¿Cómo fue que terminé aquí? No lo sé. No sé en qué momento entré en este laberinto oscuro y jamás encontré la puerta de salida. ¿Estaré viva? No, creo que estoy muerta. Al menos así me siento. Muerta. 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 Ya te voy a alcanzar. Vas a ver. Mingo, viene. Un poco más que entrené y estaré listo para las grandes competencias. Pues sí, cómo no. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está goteando de la camioneta? Parece que es sangre. ¿Qué habrá dentro de la camioneta? Yo quiero ver. No, no puede ser. ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasó? Vámonos. Vámonos de aquí. Ahí hay un chorro de muertos. Vámonos. No manches. ¡Hay muertos en esa camioneta! ¡Hay muertos en esa camioneta! ¡Hay muertos en esa camioneta! ¡Fuera ropa! ¡Fuera ropa! ¡Hey, queremos ver más! ¿Por qué no te desabrochas otro botón? No, acuérdate que por enseñar se cobra. Y yo no soy ninguna zorrita. Ay, pues te pago para que ese botón deje ver lo que tienes, mi vida. Tú eres única. ¡Qué bien bailas! ¡Qué pura como tú! ¡Tú, tías y tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Va, 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 va. Anúnciame, Julia. Y con ustedes, amigos, la única, guapísima y sexosa, ¡Igiene! Me choca mi nombre. Ya voy a cambiármelo por uno más artístico. Pero mientras tanto, ahí les voy. ¡Fuera! ¡Igiene! ¡Igiene! ¡Otra vez haciendo esas porquerías! ¡Silencio! Ay, a ver, ¿qué tiene de puerco bailar, maestra? Acompáñame en la dirección. ¡Vamos! ¡Muévete, niña! Ya va a empezar otra vez esta vieja con sus cosas. Bueno, nos vemos, bella audiencia. Es indignante y asqueroso. Ofendes a la moral con lo que haces, Sigenia. No es posible que te la pases bailando todo el tiempo como si fueras una cabaretera. Mírate nada más. ¿Cómo hazte esa blusa? Bájate la falda y fájate como debe ser. Sí, señora directora. Y no quiero volver a saber que andas enseñando las piernas y tu cuerpo. Y que sigues bailando por toda la escuela, seduciendo a los hombres, provocándolos. ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene de malo? Yo no tengo la culpa de ser bonita y de tener buen cuerpo. Le voy a mandar una nota a tu mamá. Y si no regresas con ella firmada, no te voy a dejar entrar a la secundaria. ¿Me escuchaste? Sí, está bien. Yo se la traigo firmada por mi mamá. Oye, me gustaría que algún día me acompañaras a verme jugar fut. Sí, tal vez un día te vaya a ver y hasta te ando echando forras como lo hacía la Chiquitibum. He visto videos de ella y me encanta como lo hacía. Siempre he querido hacerlo. Chiquitibum a la bimbomba. Chiquitibum a la bimbomba. Yo sí te llevo a donde tú quieras. Chiquita preciosa, ¿eh? Yo, yo, rara, rara. Oigan, más respeto. Ay, déjalos, Edgar. ¿Qué pasa? Pero te están faltando el respeto. Bueno, pues eso depende de cómo lo veas. A mí me gusta que me lo digan. Me gusta causar sensación con los hombres. Que me vean, que me chiflen y que me digan que soy bonita. ¿Por qué no soy? Soy muy bonita. Pero a mí no me gusta que te digan de cosas. Ay, ¿sabes qué? Si vas a empezar así de pesado, mejor dame mis cosas. No, 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 está bien. Yo solo decía, yo no tengo problema de que otros hombres te vean. Así me gusta. Bueno, entonces siga cargando mis cosas. Y vámonos. ¿Pero cómo que estabas bailando en un tubo? Eso no está bien. Ay, ya, ma, no te azotes igual que la maestra y que la directora. Solamente estaba bailando ya, no hice nada malo. ¿Sabías que ya hay gimnasios que dan clases de tubo porque es retebuen ejercicio? No está bien que andes así de destapada, hija. Y ya te lo he dicho, deja de ponerte esa blusa porque te queda muy chiquita. Ay, no, ma, ¿pero por qué? Se me ve muy bien. Eres una cínica, hija. Yo no tengo la culpa de ser bonita y de que los hombres me miren y que me digan de piropos. Es rete bonito escucharlos. Cállate y no digas tonterías. Y más vale que te corrijas porque si no, no vas a ir este fin de semana a bailar, ¿eh? Porque estás castigada. Ma, no hay que ser. Eso es lo que más me gusta, bailar. Pues por eso te estoy castigando. Para ver si pegándote en lo que más te duele, por fin entiendes. Uy, pero, ma... Pero nada. Estás castigada y se acabó. Uy, comadre, pues la verdad es que sí está usted metida en un gran problema. La higiene, pues yo ya sé que no es prósting, pero la verdad es que sí lo parece y mucho. Ay, comadre, yo ya no sé qué hacer con ella. Pues háblele, comadre, platique con ella. ¿Y qué cree que es lo que hago, comadre? Pues sígale hablando. Ya ve que eso de los valores de la familia está de moda y son rato importantes, comadre. Ya no sé ni cómo enderezar a la higiene, comadre. Ay, Dios. Ya llegó mi marido, comadre. No se le vaya a salir ni una palabra acerca de lo de la higiene, por favor, delante de él. Porque ahora sí la mata. Yo no quiero que le pegue. Ya sabe cómo es de violento. Sí, comadre, mire yo. Pierda, cuidado. Chitón, pico de cera. Sí, comadre. Ya llegué. Espero que tengas lista la cena porque tengo mucha hambre. Sí, sí, sí. Estoy harto del trabajo. Eso de pasármela haciendo cuentas y contando dinero que no es mío, que me tiene harto. ¿Usted, comadre, que no tiene nada que hacer en su casa? No, sí, compadre. Pues sí, yo ya me iba. Pues nos vemos luego. Vengo por la tanda. Aprovechito. ¿Cómo se ha portado la chamaca? Bien. Muy bien, viejo, sí. ¿Por qué dudas, eh? ¿Pasa algo que yo deba saber? No, no. Para nada. Ah, ya sabes que la higiene es pero sí re bien portada. ¡Higinia! ¡Higinia! Ven aquí, pero ya. Sí, pa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás aquí para comer? Pues porque no puedo salir de mi cuarto, porque mi mamá me castigó. ¿Y por qué te castigó? Pues que ella te lo diga. Pero por lo pronto... ¡Uy! Hola, papito. ¿Cómo estás? ¿Seguro que no le pasa nada a Higinia? Hoy la vi muy rebelde contigo cuando bajó de su recámara. Ay, pues porque está en la edad en que exageran las cosas. No quiero que me estén ocultando algo, ¿eh? Tú eres la responsable de que Higinia camine derechito y no se descarrile. Tú me das cuentas por ella. Ahorita vengo. Hija, ¿puedo pasar? No, pero de todas maneras vas a entrar. Pásale. Tenemos que hablar sobre lo que pasó hoy. Lo único que pasa es que a ti y a todos los que tienen autoridad les molesta mi carácter. Es que date cuenta que no está bien que bailes en el tubo. Pero no tiene nada de malo. A mis amigos les gusta cómo bailo. Pues claro que les gustas. Pero para otra cosa, hija. De verdad, quiero que entiendas qué es lo que pretendes. Bailar. Es lo único que quiero, mamá. Bailar. Quiero ser bailarina. Quiero bailarle a los chavos y que me vean. Hija, ¿por qué has cambiado tanto? No, mamá. Soy la misma. Desde chiquita quiero ser bailarina. Y ustedes son los que me jugaron chueco, ¿eh? Mira que ponerme ingenia. Es horrible ese nombre. Cállate que tu papá puede escucharte y sentirse porque no te gusta el nombre de su mamá. Ay, bueno, sí. Ya, ya estuvo, mamá. Mira, si en verdad me quieres ayudar, fírmame el recado que me dio la directora. Hija, lo importante es que quiero que entiendas que estás mal. Ok. ¿Vas a firmar eso para que pueda entrar a la escuela o no? Pues ya qué. Tampoco te puedes quedar sin estudiar. Oye, ¿cómo que no vas a ir al antro? Ay, ya sé, ya ni me digas. Mi mamá me castigó todo el fin de semana por el recado ese que le envió la directora. Amiga, tienes que ir, no puedes faltar. Tú eres el arma de la fiesta. Sí. Sí, ¿quién va a poner el ambiente? ¿Quién va a prender a los chantos? Oye, no puedes dejarnos sin verte bailar. Te ves bien sabrosa bailando. Sí, sí, ya sé. Yo quiero ir al tropicoso. Quiero que vayamos a bailar, a raspar la chanta. No sé cómo le hagas, pero tú tienes que ir. Y llegar así mega mamita para que todos nos quedemos con la boca abierta. Sí. Sí, sí, tienen razón. Me vale que esté castigada. Yo me voy a escapar al tropicoso. Me voy a escapar. Marco, sí. Me voy a escapar. Me voy a escapar. Y remained happy. Marающ limpie. Me voy a escapar.